Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a ver las filtraciones que sirvieron con el último mantenimiento. Pero antes que nada, agradecer a un nuevo miembro de Twitch, GridSensual, y también a Speed por haber regalado 10 suscripciones, al igual que Neox por convertirse en un nuevo miembro del YouTube a nivel Xenogod. Muchísimas gracias a todos ustedes y les mando un gran saludo, al igual que a los demás miembros y suscriptores del Twitch. Vale, entonces, empecemos con las filtraciones. Primero está el banner del siguiente evento, Swing into Action, que de hecho hoy mismo ya se la noticia de que empieza el 1 de octubre. Ya en unos pocos días, se supone que nada más es hacer un montón de invocaciones y listo, y van a ir recolectando la información de todo, supuestamente. Digo, igual recuerden que los Rey Duel, así habían anunciado de que Ah, sí, participa con tus amigos, y pues al final prácticamente eres tú solo. Entonces imaginaré que va a ir por ahí la cosa. Pero también tenemos una habilidad que me imagino que es parte del evento, ya que dice Pendulum Summon Challenge. Supuestamente el evento nada más es invocaciones, entonces no deberían darnos algo particular, una habilidad particular para ello. Pero bueno, nada más se los pongo, hay una habilidad que se llama así, ni idea qué es lo que hará. También hay varias cartas que supuestamente nos van a estar dando en estos tiempos. Dos sabemos que tienen que ser para PvP, que el PvP ya es el día de mañana, el que se reinicia, entonces tienen que ya salir. Pero hay tres cartas que no sabemos dónde van a ir. Hay varias cartas muy malas, así que supondré que son para regalos. Cambia cartas, campañas, o incluso este mismo evento. Entonces, empecemos con la primera. Dragón es una carta R, y lo que hace es, no, no tiene ningún efecto. Como carta mágica tampoco tiene efecto, entonces nada más es un monstruo Vanilla de 4 estrellas, 2100 de defensa, pero que aparte si la activas como carta mágica te sirve únicamente por sus escalas. Y listo, es la única razón por la que tiene los dos colores. Pero sí, entonces es una carta R, así que me imagino que va a ser para cambia cartas o alguna otra campaña. Si esto no es del PvP, entonces tendría que salir antes del PvP. Lo que significa que en unas horas deberíamos estarlo viendo. La siguiente carta, esta, una disculpa que se vea muy mal, la saqué simplemente de los datos del mismo juego, por eso es que está en español. Columna de Ashoka. Nivel 3, carta R también. Tiene 2200 de defensa, creo que es la mejor defensa que tenemos en el momento, ni idea. Pero su efecto es que si esta carta es destruida, no importa cómo, recibes 1000 puntos de daño. Entonces, eh, esta es carta, creo que exclusiva del anime, por eso es que no la encontraba por ningún lado. Así que igual no es tan poderosa, más que los 2200 de defensa, pero bueno. Entonces también la pueden regalar donde sea. Luego nos pasamos a la primera carta SR, Eater, de Empowering Dragon. Monstruo de nivel 6, 2300 de ataque. Una carta SR, cuando esta carta es invocada por medio de péndulo, puede seleccionar una carta en el campo, regresala a la mano. Tal vez puede usar este efecto una vez por turno. Ok, esta sí está decente. Lo único es que te obliga a sí o sí usarlo con invocaciones péndulo. Tampoco tiene la gran ataque, entonces, meh. Obviamente los que usan péndulos, pues prefieren invocar a sus mismos monstruos que son péndulos, porque ya se están arriesgando, ya que muchos péndulos son de niveles altos. Entonces, prefieren de que, ok, si me voy a arriesgar a meter este monstruo que se me puede brequear, por lo menos lo puedo usar como carta mágica. Entonces, eso es lo malo de esta carta, por eso es que siento que no es tan wow. Entonces, también siento que podrían regalarla, por eso es que puse a estas tres como si fueran regalo, cambia cartas, lo que sea. Y las siguientes dos son las que pienso que van a ser para el PVP. Primera carta, la verdad es que no parece el PVP, pero bueno. Si esta carta es invocada, recibes 500 puntos de daño, una estrella, cero ataques, cero defensa. Ni idea, no sé si hay algún arquetipo calavera como para revivir o algo así esta cosa. Pero bueno, según yo, esta sale en el anime también, junto con el pilar que vimos, que era exclusivo del anime. Entonces, son dos cartas R, pero que por alguna razón están separadas. Como dije, si esta carta es del PVP, entonces saldría prácticamente al mismo tiempo que la otra carta. Y la segunda carta, la SR, la razón por la que pienso que estas son las del PVP, es Bricker, de Dark Magical Warrior. Básicamente la evolución de Bricker. Tiene los mismos stats, 1600 mil, pero es de un sacrificio, es de 6 estrellas. Su efecto es, si esta carta es invocada a modo normal, pon dos contadores mágicos en ella. Bricker no se pone una. Pero también, si esta carta es invocada por medio de péndulo, pon tres contadores mágicos en ella. En otras palabras, sí o sí quieres invocarla por péndulo, porque así no tienes que sacrificar, no tienes que hacer nada. Solamente invocarla de manera especial. Y bueno, esta carta gana con el 100 ataque por cada contador mágico en ella, igual que Bricker. Bueno, no, creo que Bricker son 300, ¿verdad? Sí, porque llega a 1900 Bricker. Entonces, es un poquito más. Y ya con los tres contadores, te vas hasta 2800. Estos son muy buenos. Pero también, puedes remover un contador mágico de esta carta. Luego selecciona una carta de magia trampa en el campo, destruyela. Lo mismito que Bricker con sus contadores. Solamente puede usar este efecto una vez por turno. Entonces, sí está buena la carta. A diferencia del otro dragón que vimos, SR. Este, cuando es invocado por medio de péndulo, que es lo mismo que el otro dragón, tiene mucho más ataque. Su efecto puede destruir cartas de magia trampa. Entonces, siento que sí es como para meterlo en Tigres del PvP. Es más, como dije, no sabemos realmente cuáles van a ser de qué. Pero sí, dos de estas cartas tienen que ser PvP. Vale, luego de eso tenemos promoción de estructuras. Vamos a tener muy pronto una promoción de estructuras. Donde van a incluir, ahora sí, Evil Domination. La estructura de los Evil Heroes. Y así, los que estén interesados en la nueva caja que trae varios Evil Heroes, van a poder conseguir más barato esta estructura. Y por último, tenemos todos los assets de las cartas péndulo. Para los que estaban preguntando de que, oye, ¿por qué nada más estaban hasta los Exit? Bueno, cuando les mencioné de eso, les dije que esas cosas ya estaban desde antes. Que lo más probable es que nada más se actualizó por eso. Pero sí, ya tenemos los assets para todo lo demás. No nada más Exit, sino también Syncro Péndulo y Fusión Péndulo. Ojo, no quiere decir que vayan a salir ya estas cartas. Simplemente se agregan los assets para cuando se necesiten. Para cuando quieran meter alguna de ellas. Esperemos que el siguiente año ya tengamos por lo menos una de estas. Por lo menos el de Fusión, ¿no? Y bueno, también existen muchísimas cartas que se agregaron para los NPCs. Pero eso lo vamos a ver yo creo que en otro videíto más adelante. Ya que no son cartas que vamos a obtener pronto. Seguramente son cartas que van a ir saliendo durante el año. Así como pasó el año pasado con las cartas que salieron de Sextal para los NPCs. Vale, eso era todo por este video. Digamos en los comentarios qué es lo que opinan. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos. Más filtraciones y más contenido acerca del nuevo mundo de ARK5. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!